Ni siquiera lo piensa, no duda Realmente creo que bloquea su cerebro y solo hace lo que debe hacer Primero, solo busco ser y no perecer ante mi parte inferior que me desplace hasta el segundo puesto Me sentiría absurdo porque sé que no pertenezco a esta legión Para mí vale igual que la tercera posición de los que pelearon fuerte pero sin rencor ni tanto ahínco Recordando mis cuatro hermanos me desplazo hasta el indispensable quinto elemento Para qué te lo explico si ya está resuelto El amor es movimiento como mi hip hop Aprovecha la sexta vida de este murciélago de 7 H's venía en bruto y en el octavo episodio se pulió Si me das la número 9 de Batistuta ya vas ganando 1-0 Pero si me das la del Diego entonces me das lo que soy F.L.O. Fardower, levante o caso Simplemente perfecto ¡Gracias!